Estamos de regreso y continuamos aquí con Alfredo Barba Mariscal, estamos platicando con él y bueno, identificados dentro de esta organización o identificados con la organización actualmente estás tú como presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, tres diputados federales, Celia Gaona, Luis Córdoba y Marco Antonio Barba, un diputado local que es Joaquín Portilla al que ya hablábamos, está diputado local también Miguel Castro que bueno, fue dos veces ya presidente municipal también con el apoyo del grupo, tu papá encabezando la croc aquí en Jalisco. Vamos entrando a la San Pedro Tlaquepaque y a tu administración, aquí hicimos una revisión Julio y tu servidor sobre los primeros 100 días de las administraciones municipales y señalábamos pues que prácticamente poco había que hablar de la mayoría, los únicos dos alcaldes que arrancaron con obra y con acciones concretas fueron Ismael del Centro de Tlajomulco y tú en Tlaquepaque, ¿estás consciente de alguna manera que fuiste una especie como de revelación para muchos políticos, para muchos del círculo político? Mira, este, ha causado, no sé, la verdad es que a lo mejor por la forma en la, o sea, a lo mejor por, ¿por qué decirlo? A lo mejor por el pasado que yo viví en su momento había una expectativa de pues que yo lo único que buscaba era ya ser presidente municipal porque lo quise ser durante muchos, muchos trienios anteriores y no había tenido la oportunidad. Y bueno, yo entendí que la política es de tiempo y de momento y en ese tiempo y en ese momento que yo aspiraba, pues no estaban las condiciones verdaderamente dadas para que yo fuera el candidato y puedo decirte que si se me hubiera dado la oportunidad, la mejor hubiera perdido. Entonces, qué bueno que no se me dio la oportunidad, qué bueno que el partido no me dio la oportunidad de poder participar y pues me esperé y seguí trabajando, seguí forjando mi carrera política, seguí, por qué no decirlo, madurando políticamente y personalmente, creciendo personalmente y bueno, hoy, hace un año pasado, consideré yo porque fui parte de, fui presidente del partido, fui secretario general de la administración con Miguel Castro. Entonces, pues tenía ya un panorama más amplio después de venir trabajando durante muchos años dentro de San Pedro Tlaquepaque, pues un panorama más amplio de qué era la administración pública, qué es lo que el ciudadano de San Pedro Tlaquepaque pedía o necesita o quiere de que sus gobernantes realicen dentro de sus colonias o dentro de sus calles y en ese sentido, bueno, participé dentro de la elección y orgullosamente te puedo decir que, pues gané con un margen, este, inigualable, con muchos votos. ¿Casi 2 a 1? Casi 3 a 1. Casi 3 a 1. Cienso 8 mil, 106 mil votos contra 40 y tantos mil de la, del segundo, del candidato de Acción Nacional. Entonces, eso obviamente, pues me motiva, pero también me genera una, me genera una responsabilidad fuerte en el sentido de que, pues que tenía que hacer las cosas bien. La sociedad había creído en mi proyecto, había creído en mí, había confiado en mí y ahora me correspondía a mí, este, regresar ese voto de confianza, pues con acciones. Y al principio de la administración, desde antes de la administración, empecé a generar trabajos y buscar aliados dentro de, dentro de San Pedro Tlaquepaque, aliados que trabajan, que están instalados dentro de San Pedro Tlaquepaque, pues para generar mejores condiciones a los ciudadanos. Y me encontré con aliados como el ITESO, como Casa Cuervo, como el TEC de Monterrey, como la, se me olvida el nombre de la otra universidad que está sentada ahí a un lado del TEC. ¿La UVM? La UVM. Y empresarios de la zona, de, por ejemplo, de esa zona, pues preocupados, obviamente, por la movilidad de San Pedro Tlaquepaque, en esa área del periférico. Y a un lado de que ya estaban etiquetados recursos dentro del gobierno del Estado, pero que no se habían ejercido por X o Z circunstancias. Y bueno, y también hay que decirlo, conté verdaderamente con la voluntad política del gobernador constitucional, Emilio González Márquez, que le toqué la puerta y le dije que se necesitaba accionar dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que ya estaban los recursos. Y bueno, él, atinadamente, un recurso que ya estaba etiquetado, se generaron las condiciones políticas para poder realizar una obra importante, que es la obra del nodo vial del ITESO, que estamos a 10 días, menos de 10 días de inaugurarla, para ponerle en funcionamiento de los ciudadanos, para que dé más, una mejor movilidad a la zona y a los ciudadanos de todas esas colonias, que fue un compromiso, aparte de campaña, bueno, un compromiso de los tantos que hice, que ya lo cumplo. Y obviamente, en ese sentido, empecé a hacer una reestructura interna, Julio Gilberto, en el sentido de buscar y generar ahorros para poderle brindar a los ciudadanos mejores condiciones. Y que no irme por la fácil de buscar pedir más dinero, pedir crédito. Estamos hablando de un recorte de… Hice un recorte, y me da hasta pena comentarlo, porque hice un recorte alrededor de 500 trabajadores, que eso nos genera un ahorro de casi 90 millones de pesos. A un lado, obviamente, a que me desconté yo el sueldo, el 50%, a que los regidores de mi partido, los regidores de Movimiento Ciudadano, los regidores del Verde Ecologista, también se hicieron el descuento. Los únicos que no quisieron fueron los de Acción Nacional y que ya andamos… Y se entiende también, digo, en las vacas flacas, ¿no? Ahí andamos ahí combatiendo, pues, porque ellos se ampararon, ya les negaron la suspensión del amparo y ahorita ya se fueron al recurso de revisión. Pero bueno, ellos tendrán sus motivos y le darán su explicación a la sociedad en su momento, ¿no? Entonces, buscamos generar ahorros internos para poderle dar infraestructura y condiciones a los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, quiero también decirles que a partir de la semana que entra, será el primer municipio que internamente no habrá gasto de papelería. En ese también ahorramos. A partir de la semana que entra, toda la comunicación interna dentro del gobierno municipal será electrónica, por medio de internet. Entonces, es un gasto que a lo mejor fluctúa alrededor de los 5 o 6 millones de pesos al año, que a lo mejor pueden decir, oye, pues no representa mucho. Pero si lo sumamos a todos los ahorros que venimos generando, bueno, pues eso nos da una bolsa más grande. Y un impacto también para el medio ambiente. Exactamente, nos da una bolsa más grande. Y con eso, pues empezamos a generar obra donde hicimos la pavimentación de Adolfo Horn. Hicimos la pavimentación de unas calles, Avenida La Llave, Avenida San Francisco. Que falta un tramo, hay que decirlo, falta un tramo por arreglar. Que estoy en pláticas, el director de obras públicas, con los empresarios de esa zona, pues también para que este, invitarlos a que sean parte de la solución. Porque bueno, su transporte también es parte del problema. El transporte pesado en esas calles genera hundimiento de las avenidas. Entonces, es importante. Y obviamente otra obra también muy importante que llevamos a cabo, que tenían muchos años solicitando a los ciudadanos, era la reparación o la rehabilitación de las laterales de Lázaro Cárdenas, que verdaderamente estaban desastrosas, peor que Campo Minado. Bueno, como que había caído por ahí el meteorito ruso. Ruso, hazme cuenta. Entonces, hicimos ahí un planteamiento también ante el gobierno del Estado, se hicieron algunos movimientos, algunos cálculos, y logramos etiquetar que se nos dieran los 17 millones de pesos para rehabilitar esa zona en concreto, en asfalto. Al principio había muchas quejas que por qué no concreto hidráulico, y en lugar de asfalto, que iba a ser dinero tirado a la basura, que en el primer temporal de lluvias iba a estar la avenida igual. Y bueno, hice un compromiso con la empresa, una empresa obviamente muy responsable, que conoce perfectamente y tiene mucha experiencia sobre el tema. Y hay un compromiso de cinco años de parte de la empresa que no tendremos baches. Mientras, obviamente, yo buscaré dentro del Consejo del Fondo de la Zona Metropolitana, etiquetar recursos para hacerlo en concreto hidráulico, porque se necesitan alrededor de 100 millones de pesos. Entonces, sale fuera de la economía y de las posibilidades del gobierno municipal. Entonces, se hizo creo que una obra muy bien hecha, se cambió toda la base de las laterales de Lázaro Cárdenas, y de hecho nos desfasamos tantito en el presupuesto y en el tiempo de entrega al 100%, porque de la carretera Chapala a Fueye, a la hora que se hicieron los estudios de laboratorio, nos encontramos que en la base había losas de concreto, pero estaban cuarteadas. Y para mí hubiera sido lo más fácil para cumplir con el compromiso del tiempo, pues avienten el asfalto encima, pero obviamente en la primera temporal de lluvias las íbamos a tener igual. Entonces, nos desfasamos con 3 millones de pesos en el presupuesto inicial, que estoy gestionando la forma de sacarlo del gobierno del Estado, de los recursos propios, que son 3 millones de pesos, y se está haciendo esa obra ya bien hecha y que se entregará ya en los próximos días, junto con un pedazo de los carriles centrales. Entonces, esa obra que venimos generando dentro de los primeros 100 días de gobierno, aparte aunado a los programas de prevención, porque es a donde va dirigida mi política en materia de seguridad, los programas de prevención en ese sentido, el estar cerca de los padres de familia, el estar con los niños, estar en las escuelas, implementar diferentes tipos de programas de prevención, para poder erradicar o reducir los problemas de delincuencia, porque estoy consciente y la ciudadanía debe estar consciente de que la seguridad no se puede combatir ya, o la inseguridad más bien, perdón, no se puede combatir ni con más armas, ni con más violencia, ni con más automóviles. Se tiene que combatir con un poco más de inteligencia, con llegar de raíz al problema, buscar que haya una sana convivencia familiar, Gilberto, Julio, llegar al seno de la familia, porque si construimos familias sanas, si logramos que exista una convivencia sana familiar, pues de ahí salen y se construyen las sociedades seguras. Entonces, en ese sentido, los programas de prevención, sumándome obviamente a la política nacional, en el que el recurso del presidente Peña Nieto vendrá dirigido a los temas de prevención, pues en ese sentido arranqué yo mi trabajo. Y acabo de presentar, que se los enseño aquí a la cámara, el Plan Municipal de Desarrollo, donde manejo cinco ejes fundamentales y donde aquí en este libro está plasmada única y exclusivamente la voz del ciudadano. En su momento se presentaron, se hicieron las mesas, los foros ciudadanos, donde los ciudadanos debatieron qué es lo que buscan, qué es lo que quieren para su municipio y es lo que está plasmado. Si la gente de San Pedro quisiera verlo, ¿dónde lo puede...? Ah, y en presidencia se los podemos hacer llegar, pero aparte, yo voy a estar cerca de ellos, de Gilberto, Julio, porque hice un anuncio ese día que yo voy a dejar ya el modelo atrás que había un día o dos días, un día más bien del... El miércoles ciudadano. El miércoles ciudadano, el lunes ciudadano. Hoy yo acabo de establecer un compromiso con la sociedad de San Pedro Tlaquepaque, donde tendrán un presidente con ellos, un presidente contigo, se llama el proyecto, donde estaré diario en las colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, presentándome, estando de cerca de ellos, conociendo de verdad de cerca sus problemas y tratar de solucionarlos. Darles, como digo mi frase, darles soluciones inmediatas a sus problemas reales. Y estamos en todos los sentidos buscando un crecimiento verdaderamente inigualable en la historia de San Pedro Tlaquepaque. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. A ver, muy rápido, Julio. Sí, rápidamente, nada más. Hace meses yo platicaba con tu papá y él me decía la necesidad de dejarle el espacio a las nuevas generaciones. ¿Alfredo Bárbara Mariscal aspira a ser el nuevo jefe político del grupo o ya tiene media estafeta de ese grupo? Te voy a contestar fácil, Julio. No veo futuro porque nunca me ha funcionado. Aspiro a que día con día poderle responder a esa confianza que los ciudadanos me brindaron el primero de julio, con acciones y generándoles a ellos una mejor calidad de vida. Pero quiero anunciar algo rápido. Estoy buscando, como apoyo artesanal, estoy buscando por medio de la UNESCO que a San Pedro Tlaquepaque se le dé la denominación de ciudad creativa artesanal. Esa denominación la otorga la UNESCO y queremos que San Pedro Tlaquepaque sea la primera ciudad en América Latina. Solamente hay seis ciudades en todo el mundo con esa denominación de la UNESCO. Cuatro están en, tres están en, cuatro están en, perdón, en Asia, una en África y una en Estados Unidos y queremos que San Pedro sea la sexta. Pues, le agradezco, se nos quedan muchos temas todavía. Ahí luego nos ponemos de acuerdo para que dé otra vuelta para que ahí desahogarlos. Con mucho gusto, Silberto. Sí o no, habrá útiles escolares, uniformes escolares, perdón, y apoyo al transporte este año. Así es. Como lo prometí en campaña. Es otro de los compromisos útiles y uniforme y apoyo al transporte a los jóvenes con mejor promedio dentro de San Pedro Tlaquepaque. Perfecto. Bueno, pues, le agradecemos a Alfredo Barba Mariscal y le agradezco a Julio César Hernández que me haya acompañado en esa entrevista. Y como siempre que tenemos aquí un entrevistado, nos despedimos con las palabras mayores de Alfredo Barba Mariscal. El futuro de San Pedro Tlaquepaque se construye hoy, solucionándoles sus problemas con soluciones reales. Pues muchas gracias, Alfredo. Y no le cambien, enseguida vamos a hablar de la Expo Café, de la Expo Café Gourbet, que se llevará a cabo esta semana. No le cambien. Ahora regresamos. ¿Está bueno el café, mi tío, Julio? Sí.